Muchas gracias, ahí está, todos a entrar en regla, en tiempo y forma a esta disposición de gobierno. Y miren lo que tengo por acá, señora linda, ahí en casita, caballero, miren nada más. Un proyecto de jóvenes del CECITE, jóvenes muy talentosos, que fueron a un concurso nacional que se llevó a cabo en Chihuahua y vienen muy orgullosos con sus medallas a platicarnos, pero también está con nosotros acompañándoles. Ahí está, miren, ahí está, miren, miren, hola Paco, ahí está, eso. El coordinador de proyectos de CECITE, el maestro Pablo Novello Escalera, vienen también acompañados por el ingeniero Aldo Alexis Hernández Hernández, ellas son Dana Paola Álvarez Márquez y también Perla Cristel Serino Sastre, quienes representaron al CECITE 20 de Villa Jalupa de Jalpa de Méndez en este concurso nacional y bueno, vinieron muy contentas y muy orgullosas de haberse alzado con los primeros lugares. Pues bienvenidas, platicamos de entrada, maestros, con Dana Paola y con Perla Cristel, ¿cómo están? Qué gusto tenerlas por acá en este día. Hola, mucho gusto. Pues muchas felicidades de entrada, ¿eh? Muchas gracias. Cuéntenos. Cuéntenos cómo están, contentas, nerviosas. Nerviosas, un poco, sí. ¿Cómo se les ocurrió hacer este proyecto y qué es? A simple vista parece un robotcito de madera. Pues, bueno, este robot lleva por nombre Oto. Oto es un robot bípedo, bípedo quiere decir que consta de dos patas, como lo pueden ver. Este puede tener diferentes funciones, ¿no? Pero nosotros lo programamos para que sea un robot que camine, emita sonidos, etcétera. Pero nosotros construimos este robot ya que buscamos una problemática en nuestro plantel por falta de recursos. Le dimos otra función, se podría decir, y buscamos una problemática en nuestro entorno, que es el abandono escolar. Claro. Nosotros pretendemos que con este proyecto involucremos a los jóvenes, adolescentes, a que se involucren en las áreas de programación y la robótica. Y con eso los niños pueden construir su primer robot ensamblando sus piezas, componentes electrónicos y sobre todo aprender a programarlo. Porque como puede ver, pues hoy en la actualidad todo ya viene hecho, todo viene para comprarlo, ponerlo a funcionar. En cambio, queremos que los niños aprendan cómo desarrollar su propio robot, aprender a ensamblar cada una de ellas y programarlo, más que nada. Ah, ok. No, pues está excelente. Fuerte el aplauso para ellas, que vinieron con el primer lugar, ¿verdad? Sí. ¿Cómo les fue? A ver, cuéntenos un poquito de esto que se llevó a cabo en Chihuahua. La verdad fue, pues, una experiencia muy buena porque, bueno, habían proyectos demasiado buenos y nosotros no creíamos que fuéramos a ganar, la verdad. No teníamos la certeza de ello, pero pues así fue. Además de que, pues, salimos con buenas experiencias, ¿no? Conocimos a muchas personas muy amables y, pues, todo, la verdad que genial. Oigan, trabajaron directamente, obviamente, acá el ingeniero Aldo Alexis Hernández Hernández, es su profesor, y me imagino que usted las apoyó en todo el desarrollo del proyecto. ¿Cómo fue? Cuéntenos un poquito, maestro. Así es, pues, ya buenos días de entrada. En el proceso de elaboración del mismo robot, pues, empezamos desde… Con ella había trabajado hace un año en este desarrollo del mismo robot y lo habíamos presentado a nivel estatal, que de ahí fue donde el maestro Novello nos citó, ¿no? Nos seleccionó. Entonces, ella trabajó y lo presentamos en la ciudad de Comalcalco. Posterior a eso fue que nos brincamos al nivel nacional y fue donde nosotros empezamos a trabajar ya integrado a lo que es Dana para trabajar en este proyecto y encargada sobre todo en la parte del diseño. Y, pues, sí, mi función sobre todo era orientarlos, ¿no?, en las dudas que podían tener y sobre todo en la presentación del mismo, porque también, pues, como mencionan, ¿no?, nuestra idea principal es que así como ellas se involucraron en el mundo de la robótica y la programación, que en esencia ese es el propósito de nosotros, que los niños, jóvenes o cualquier interesado se involucre en estas cuestiones y sobre todo nosotros darle la oportunidad de que ellos tengan un recurso educativo en el que ellos puedan construir su propio robot, partiendo de serie de fases. Una de ellas es la construcción, el ensamble, como pueden ver ahí el robotito. Y que funcione, ¿no? Exactamente, y sobre todo, por más bonito que esté, lo ideal es que funcione. Que sea funcione. Y esa parte es donde entra la programación. Así es. Bueno, muchas gracias, Ingeniero Aldo. Ahora platicaremos con el coordinador de los proyectos del CECITE, el maestro Pablo Novello Escalera. Cuéntenos, porque la verdad es una satisfacción que deben de englobar, deben de sentirse muy contentos todos, pero la coordinación de toda la chamacada debe estar bastante difícil, ¿verdad?, para estos proyectos, aterrizarlos y que así como el robotito sean funcionales igual, ¿verdad, maestro? Bienvenido. Sí, bueno, muchas gracias por invitarnos, primeramente. Pero sí, lo que dices es cierto. Al final yo me vi en un problema cuando tuve que escoger entre tanto talento que tenemos nosotros. Yo personalmente me encargo de organizar el evento estatal. Nosotros hacemos un concurso a nivel estatal de parte de la Dirección General con el maestro Miguel Ángel. Contreras Verdugo y él me comisiona a mí para hacerme cargo de estos proyectos. Y los vengo trabajando a lo largo del año. Como ven, es un proyecto que no nació ayer. Yo había ya conocido este proyecto de finales del año pasado. En los CECITES, de forma regional, se organizan para hacer ferias de proyectos emprendedores. Y estas ferias lo que nos ayudan es a demostrar no solamente lo que se ha aprendido o que los muchachos han aprendido a lo largo del semestre, sino también para precisamente poderlos visorear para las futuras convocatorias de concursos. Entonces yo, encargado del concurso estatal, hago la convocatoria, participan y nos vamos a Chihuahua. Y en Chihuahua, con lo mejor de lo mejor del país, en los CECITES, ganamos uno de los que yo creo es la categoría más importante, que es el prototipo tecnológico, dado que este concurso es un concurso nacional de creatividad e innovación tecnológica. Entonces quedaron encantados en Chihuahua, no paraban de decirnos lo bueno que era. Y bueno, muy orgullosos, nos traemos el primer lugar y es mérito completo de las muchachas, de los asesores que están ahí todo el tiempo, en horarios, fuera de los horarios de clase, ayudándolos a desarrollar todos estos proyectos. Bueno, pues la verdad que nos da bastante gusto. Nos unimos a los festejos del CECITE, de Jalpa de Méndez, de donde son ustedes provenientes. También a nivel estatal es un orgullo, la verdad, ver que los jóvenes de nuestro estado, como lo son ustedes, Cristel y Dana, pues estén la verdad bastante, bastante metidas en estos temas tecnológicos. Que luego podemos creer que son más de chavos del norte, de Monterrey, que por la cercanía con los Estados Unidos y demás. Y no es cierto, tenemos muchísimo talento acá en nuestro estado. Así que fuerte el aplauso para ellas y también para los maestros, hombre. Bastante gusto nos da. Y pues ahí está O. Otto se llama. O. Otto, como nuestro conductor de deportes, hombre. Sí se parece, la verdad. Sí se parece. Bueno, pues muchas gracias de nueva cuenta al ingeniero Aldo Alexis Hernández Hernández, profesor, ingeniero y profesor de las jovencitas de Dana Paola y también de Perla Cristel y también al coordinador de proyectos, el maestro Pablo Novello Escalera. Y un saludo muy especial al maestro, igual, Miguel Ángel Contreras Verdugo. Le mandamos un saludote. Y bueno, continuamos con más. Gracias, Miguel. Gracias. 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 Gracias.